Amigos y amigas, el próximo 2 de junio tenemos una gran fiesta democrática. Pero como siempre, el Macfrián está buscando cómo torcer la ley. Por eso, te invito a que participes en el equipo de la Cuarta Transformación. Mándame un WhatsApp al 81-1800-1357 y juntos, juntos defendamos a la Cuarta Transformación en Nuevo León. Vota por Waldo Fernández y Judith Díaz. Senadores por la coalición, sigamos haciendo historia.